¡Buenas! Como ya dije en el vídeo de hace unos días en el que os explicaba las novedades del canal y también os comentaba que ya habíamos creado un Discord, ahora algunas de las preguntas que normalmente me hacís en los vídeos y que os contestaba un poco con bastante detalle, voy a contestarlas en un vídeo a la semana, cada dos semanas, cada tres semanas en función del número de preguntas que vaya recibiendo para que estas preguntas que normalmente suelo elaborar un poco más mi respuesta en ellas no se pierdan en la maraña de vídeos y que puedan ser útiles para todo el mundo que vea este vídeo y que a lo mejor les surja la misma duda, así que vamos a ello. Y la primera pregunta o mejor dicho las tres primeras preguntas vienen de un comentario de Covenant 1983, siendo la primera la siguiente. ¿La tattoo fuerte de Ken se puede castigar siempre en blocks inmediatamente después el Ken hace un Shoryuken EX? Pues la respuesta corta sería sí, puesto que está en menos cuatro en tu cara, lo que significa que mientras lances un botón de tres o cuatro frames el punish está 100% asegurado. Si te están metiendo el Shoryuken EX en esta situación es porque o estás tardando más de la cuenta en lanzar este movimiento de tres o de cuatro frames o estás lanzando un movimiento por encima de los cuatro frames, por lo tanto no estarías haciendo un punish, estarías haciendo una frame trap y el Shoryuken EX pasa a través de las frame traps, puesto que está invulnerable desde el primer frame de su startup. ¿Hay excepciones a esto? Sí, ¿qué excepciones? La primera es que te lance el Tatsumaki fuerte literalmente desde la otra punta de la pantalla y por tanto te dé el último golpe del movimiento, ¿vale? Ahí si te fijas ya no es menos cuatro, es menos tres. Habría que mirar un poco en el laboratorio si realmente podríamos llegar a bajar de aquí, si tienes un personaje con más hardbox te vas atrás porque no estoy seguro si te está pegando en el último frame activo, pero en principio te diría que va a ser menos tres. Como veis es un caso súper específico y es súper reconocible. Ahí es donde podría ser medianamente ambiguo. El siguiente caso es que te pegue desde aquí, o sea, desde la cara, que no está en menos cuatro pero porque wifea y se quedan menos veinticinco. O sea, hay personajes que incluso pueden wifear, pueden dasear e incluso seguir con el punish. Te dasean y te punisean. Que no tienes un das tan rápido, pues puedes seguir andando y castigarlo. O sea, en principio es completamente castigable esto. Y ya el siguiente caso que no es castigable es cuando te lo lanzas desde Bitrigger 1, que está en menos dos. Y ahí sí, ahí tienes que respetar la posibilidad del Sorryuken EX, puesto que al estar en menos dos lo que puedes hacerle es una frame trap, pero no le puedes hacer un punish. Y claro, en principio, pues la amenaza del Sorryuken EX está siempre ahí, ¿vale? Es un pseudo mix-up. Sí que es verdad que eres tú el que está en positivo, pero al existir ese mind game ahí, pues... En ciertas maneras te está haciendo un mix-up porque es Ken sabes que está loco y que te va a hacer esto. Entonces ahí está la cosa. Y la segunda pregunta se las trae, porque dice lo siguiente. ¿Cómo se sale de la presión de Fang si tienes a un muñeco que no tiene un piño de tres frames? Yo casualmente utilizo a Zangief. A ver, esta pregunta se las trae por dos motivos. El primero es que... No es que no utilice a Zangief y Fang, es que además son dos personajes que personalmente, más allá de conocer lo que hacen y probar ciertas cosas en el entrenamiento para conocer las opciones que tienen de cara a jugar contra mi main, estos son dos personajes que no utilizaría jamás, porque no me gustan. Y no te sabría decir las opciones exactas que tiene Zangief versus Fang, ni las opciones exactas que tiene Fang versus Zangief. Pero sí que te puedo decir cosas generales que sí que conozco. Y el segundo motivo por el que es complicado es porque en el caso de Fang, en el caso de personajes que parece que tienen presión infinita, la respuesta no es tan simple. Y lo digo bien, parece que tienen presión infinita, solo es un parece, no la tienen. Bien, primero de nada comentas que cómo se hace con un personaje que no tenga un golpe de tres frames. Es cierto que tener un golpe de tres frames está bastante bien contra Fang, puesto que ya de entrada cuando te hace esto, el golpe más rápido que te puede hacer Fang es de cuatro frames. Si tienes tú un golpe de tres frames, le tradeas. O sea, esto, le tradeas. Si tú tienes un golpe de cuatro frames, pues en principio cuando te hace esto, si le metes tú el tuyo de cuatro, pues vas a tragar, ¿no? Entonces, vale, sí, quitando eso, pues es problemático, evidentemente, pues tener un golpe de tres frames ayuda, pero concretamente en el caso de Zangief no es ningún drama que no tengas un golpe de cuatro frames. Perdón, un golpe de tres frames, puesto que tienes uno de cuatro que es una salvajada. Esto, o sea, mira el rango. Esto es un lujo, esto es un lujo que tiene este personaje, un auténtico lujo y viene súper bien para aliviar con Zangief. Esto es un lujo. Y la segunda herramienta que tienes indispensable contra Fang es esta. La Vizkill 1. La Vizkill 2 también funciona razonablemente bien, pero ya de entrada la Vizkill 1 es brutal contra Fang. Si la sabes utilizar bien, es salvaje y el jab, ya te digo, de que para chequear la presión de Fang también es salvaje. Entonces, ¿dónde está realmente tu problema si no es en no tener un golpe de tres frames? Porque ya hemos visto que en principio tienes una herramienta o dos herramientas muy buenas para lidiar con él. Pues tu problema está en que no conoces la frame data del personaje. Necesitas conocer la frame data de personajes como Fang para saber lidiar con él eficientemente. Por eso son tan buenos personajes para ganar en los rangos más bajos del juego. Le ocurre, por ejemplo, lo mismo que a Bison. Son personajes que en principio te permiten estar apretando botones un poco alocadamente. Y claro, pues necesitas que el oponente se haya metido en el modo entrenamiento a mirar específicamente la frame data de tus botones, tus opciones y saber dónde chequearte. Y realmente, aún así, tampoco hay una respuesta general, una respuesta 100% segura a estas cosas. Es decir, requiere bastante más conocimiento por tu parte defenderte de Fang que, por ejemplo, al Fang ser capaz de hacer sus cosas. En Street Fighter V la presión no puede ser infinita porque existe pushback en block. Es decir, yo no te puedo estar presionando de manera constante, ya no con el mismo botón, sino ni con distintos botones. Hay personajes que puede parecer que sí, pero realmente que no. La realidad es que todos tienen que tomar riesgos, ¿vale? Si, por ejemplo, tomamos a Ryu. Dices, bueno, te mete un par de Standing Medium Punches, te mete una Crouch Medium Kick, te la cancelan Hadouken, se pone más o menos a esta distancia. O sea, tiene que tomar riesgos. Y claro, con Ryu es evidente, ¿no? O sea, le ves dasear, le ves saltar, le ves acercarse, le ves meter el solar plexus. Es como muy evidente estos riesgos, ¿no? Y además, tampoco te fuerza en exceso a respetarle, así que no tienes ningún problema en chequear estos avances, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con personajes como Fang? De entrada, la frame data, aunque la hayas mirado, te puede bailar, puesto que lo ves poco. Y después, es que es un personaje que sí que te fuerza a lo bestia a respetarle, puesto que tiene muchísimas frame traps y cosas bastante molestas. A lo mejor incluso ha reconocido que él está en negativo, pero solamente por rango, aún así te comes un golpe, porque te hace una space trap. Claro, es bastante molesto. Al final, te fuerza a respetarle. Y en el momento que te fuerza a respetarle, ya en exceso, es donde ya tienes el problema, puesto que se puede permitir el lujo de saltarse completamente los frames, yo que sé, hacerte esto y acercarse. Hacerte esto mismo y hacer esto. Todo esto no es real realmente, ¿vale? Pero lo hace. Entonces, por esto te digo de que necesitas saber la frame data, porque primero tienes que reconocer cuándo las cosas que te hace son negativas y cuándo no son negativas, ¿vale? Tienes que reconocer cuándo se está flipando, yo que sé. Oye, muchos fans hacen esto. Esto no es real, pero claro, te ha obligado a bloquear, te ha obligado a respetar, pues venga, ja, ja, pum, y luego esto, venga, alegría. Claro. Son muchos problemas, ¿no? Son muchas situaciones en las que te está haciendo presión que es mentira. O a lo mejor te planta esto y hace esto, te pone también que si la bolita, si sigue con sus tonterías, o incluso simplemente, yo que sé, hace así. Y, ala, ya vuelve a estar encima tuyo. Todo esto tienes que ser capaz de cortarlo y para esto necesitas conocer la frame data del personaje y lo que es más importante. Tienes que conocer qué movimientos suyos hacen frame trap entre ellos y cuáles no. Y, sobre todo, tienes que ver cuáles son sus tendencias. Porque, yo que sé, imagínate que identificas que al fan con el que estás jugando le encanta esta secuencia. Y está todo el rato igual, ¿vale? Claro, tú ves esto y dices, bueno, pues primero de nada, cuando le voy a hacer esto, prueba a ver si se lo puedo chequear. Que no puedo. Yo ya sé que me va a hacer, oiga, yo ya sé que me hace esto. Beast Kill 1. La absorbo, le puniseo adecuadamente. Imagínate que lo que hace, yo que sé, es directamente esto. Lo mismo. Se lo puedo llegar a... Bueno, se lo puedo llegar. Compruebo si se lo puedo chequear. Beast Kill. Identifico que le encanta, yo que sé, hacer esto. Ya sé que esto no es real. ¡Pum! Le meto el jab ahí, o le meto el botón que me cuadre más, y le puniseo adecuadamente. No tiene por qué ser necesariamente el jab. Depende un poco de lo que sería el espacio entre esos dos golpes, ¿vale? Concretamente, aquí, pues habría un espacio de 6 frames, ¿vale? Esto ya, en principio, lo que te dé tu personaje. Entonces, no hay una respuesta que puedas hacer constante y que vaya a funcionar, puesto que, al final, estos son mind games y son reads por tu parte. Tienes que entender dónde el fan se está excediendo y dónde se está ciñendo a lo que realmente le funciona. Por ejemplo, esto es una secuencia que, en principio, a nivel de frame trap está bien, porque tienes el golpe, ¿vale? Dos frames de ventaja, el segundo golpe sería una frame trap de dos frames, el siguiente te mete un golpe de cinco frames, es una frame trap de tres frames, y esto ya sería un golpe de siete, con tres de ventaja, frame trap de cuatro frames. En principio, si tú metes aquí cualquier botón, comes. ¿Puedes meter la Beast Kill 1? Por supuesto. Pero tienes que saber que te va a hacer esto. Ya tienes que haberlo visto, tienes que haberlo intuido. Pero, claro, a lo mejor dices, bueno, es que de vez en cuando me hace esto y luego vuelve a andar. Bueno, pues entonces tienes que intentar de vez en cuando chequear. Y lo que te digo, no, es que he fallado, no lo vuelvo a hacer nunca. No, es importante que lo hagas, es importante que chequees y de vez en cuando te lleves el golpe por haber chequeado mal. ¿Por qué? Porque le estás dando el mensaje de, oye, no te puedes estar excediendo constantemente, puesto que te voy a estar chequeando, y como te chequeé, en el momento que intentes excederte en tu presión que en principio es falsa, que no es realmente infinita, es insegura, si lo intentas, te voy a punisear. Entonces este es el juego que tienes que tener con Fang. Por desgracia no te puedo dar una fórmula universal, es algo que tienes que trabajar por tu cuenta. Y finalmente tenemos la tercera y última pregunta de este espectador, que dice lo siguiente, también tengo muchas dudas con las Axe Kicks de Kage, nunca sé cuándo las tengo que castigar. Pues es fácil, solo tienes que prestar un poco de atención. Fíjate, fíjate, esta, que es tan rápida, fíjate lo rápida que es, fíjate, es que no da margen a verla casi, ¿no? Menos 4, completamente castigable, es como la Tatsu Fuerte de Ken. Esta que es un poquito más lenta, es menos 2, pero no te voy a pedir que sepas identificarla, solo que sepas que existe. Solo te voy a pedir que identifiques entre esta, o sea, que sepas diferenciar entre esta que es muy rápida, es que fíjate qué rápida es, y esta que es lenta, lenta, fíjate, lenta, me recreo diciéndolo, lenta, porque es muy lenta, ¿vale? Te lo hago tan exagerado para que veas que es, que tarda mucho en lanzarse, que se puede ver lenta, lenta, ¿vale? Me recreo en esto, ¿por qué? Porque es tan lenta, que de hecho es reaccionable. O sea, no tienes por qué aceptar que se ponga en más 3 en tu cara, es que lo puedes parar completamente, ¿vale? Es tan lenta que me da tiempo a pararlo de muchas maneras y castigarle adecuadamente, que de hecho debería expresar un poco de atención a lo que hacen tus rivales, puesto que normalmente en muchos blockstrings va a meter este movimiento y de este movimiento pues va a intentar meterte este. Entonces tú, que ya sabes más o menos esto, pues en el momento que veas este botoncito, pon un javizor para cazar esto, ¿vale? No he comentado la IEX. La IEX, ¿vale? Es hiper castigable. Espérate, voy a ponerle barra de CA. De CA es súper castigable. Uy, va, que esto va con Zangief. Eh, jejeje. Eh... Esta es súper castigable, ¿vale? Menos 8, pero pega overhead. Con cuidado, no te quedes agachado constantemente, porque pega overhead. Aún así, fíjate, lenta, lenta, lenta. No es tan lenta como la otra, pero lenta, lenta, lenta. Significa que es reaccionable, así que si te la va a meter, pues puedes llegar a levantarte y bloquearla. Y además, incluso... A ver, vamos a grabarlo. Además, incluso, si la ves venir, puedes meterle la IEX, ¿vale? Así que no tiene mayor problema identificar y castigar esto. Espero de haberte sido de ayuda. Finalmente, voy a responder a una última pregunta que realmente ya había respondido de manera escrita en los comentarios, pero esto fue pocas horas antes de decidir que iba a hacer esta clase de vídeo, y no quiero que se pierda la respuesta como otras tantas que he hecho así un poco más elaboradas. Tampoco la voy a explicar tanto en lo que viene a ser la pantalla, porque vais a ver que es muy similar realmente a la que he explicado con Fang. Y es que, dice el usuario José Juan, ¿Cómo lidiarías contra alguien que no te deja huecos al atacar como Bison? Me da la sensación de que no hay hueco. ¿Mirarías la frame data para saber qué golpes le dejan vendido o hay alguna otra forma? Tengo muchos problemas con las pataditas de Bison. Como veis, es un caso muy similar al de Fang, de hecho, operan similar, realmente es el mismo caso. Al final del día, Bison tiene que tomar algún tipo de riesgo. Es que, fíjate, o sea, es que no puede estar de manera infinita, también se aleja. Toma riesgos, y de hecho tienes que saber qué movimientos le dejan más o menos vendido. Yo que sé, por ejemplo, estas pataditas que mencionaba, si es esta que pega tan rápido, menos 4. Menos 3. Y esta que sí que llega más lejos y es más lentorra, vale, sí es menos 2, pero sigue siendo menos 2. Entonces, concretamente, le respondí a lo siguiente. Es obligatorio mirar la frame data de Bison y mirar en detalle el personaje en el modo entrenamiento para lidiar eficientemente con él. Por eso lo llaman el Scrap Killer. Es un personaje que no requiere apenas conocimientos para hacer cosas, y sí que requiere un conocimiento algo más profundo por tu parte para saber lidiar con ellas. Es injusto, sí, pero así son los fighting games. Desde tu punto de vista, puede parecer que siempre es el turno de Bison, y que su presión es infinita, aunque en realidad no es cierto. Para frenarlo necesitas entender 4 cosas de Bison. Una vez entiendes eso, verás que el motivo por el que su presión nunca acaba es porque utiliza huecos de frames grandes entre ellos para abalanzarse sobre ti, ya sea desplazándose o utilizando movimientos concretos. El motivo por el que le funciona es porque te condiciona a bloquear constantemente por miedo a sus frame traps. Una vez reconoces lo que está haciendo, serás capaz de saber cuándo debes apretar un botón o no hacerlo. Habrá veces que aprietes un botón y te comas un counter kit porque Bison, en lugar de ser greedy para extender su presión, decida hacer una frame trap más estricta. No te preocupes por eso, de hecho es positivo. Si Bison comprende que estás dispuesto a chequear de vez en cuando su falsa presión, optará por frame traps más estrictas y que no le permitirán extender su presión hasta el infinito. Pues básicamente es el mismo caso de Fang, simplemente tienes que entender en qué momentos Bison se encuentra en positivo y en cuáles no, la distancia y saber cuándo tienes que chequear y cuándo no. ¿Es difícil? Sí. ¿Tienes que conocer mucho a Bison? Sí. ¿Bison lo puede hacer sin pensar en nada? ¡Bunga bunga! ¿Y tú tienes que literalmente tener un cerebro universal para hacer esto? Sí, pero es lo que hay, son fighting games. Por ejemplo, yo que sé, esto, perdón, esto, que le encanta hacerlo, menos uno. Claro, tú de entrada es que no deberías tocar ante esto. Claro, Bison sabe esto y es que no es que te meta uno, es que luego te mete otro. Y es más, es que no solo te mete esto, es que luego hace esto. Claro, tú tienes que reconocer que todas estas cosas realmente no son reales. Es que esto es un gap brutal, ¿vale? Tienes que entender que si está haciendo esto es porque está avanzando constantemente. Pues tienes que chequearle, porque esto realmente no es una frame trap estricta. Es que me estoy moviendo hacia ti, ¿vale? De hecho, su dash, es que me parece, no recuerdo si son 22 o 24 frames, ¿vale? Creo que son 22. Es súper lento, es que esto es reaccionable completamente. Podemos hablar que el dash de Ryu, vale, sí, pues es bastante complicado online e incluso offline, chequearlo es complicado. Pero esto, es que esto es súper reaccionable. Entonces, tienes que saber estas cosas, ¿vale? Tienes que mirar su frame data obligatoriamente. Vale, sí, esto es menos dos. Ya, pero fíjate la distancia. A menos que tengas un botón que de verdad le pueda llegar, tienes que respetarlo. Tienes que ver cuáles son tus opciones en función de la distancia. Tienes que ver qué botón de Bison le deja más o menos en positivo o negativo. Cuáles son sus opciones después de esto. Hay que hacer trabajo, pero es que no queda otra para lidiar eficientemente con él. Y aún así, al igual que con Funk, no hay una respuesta directa a cada acción en concreto. Siempre es un Rick por tu parte. Siempre es saber ver cuál es su tendencia. No hay una respuesta clara. Es en el fragor de la batalla saber qué puede colar, qué puede no colar. Un poco instinto. Un poco también marcar tu territorio. Bueno, vale, pues intento meter el botón aquí. Si me mete el counter hit me lo ha metido, pero ya le he dejado claro que no le voy a permitir que me haga esto, por ejemplo. Son estas cosas. Hasta aquí el vídeo de las respuestas. Me he extendido mucho, pero porque solo eran cuatro preguntas. Y de hecho, la última ya incluso la había llegado a responder de manera escrita. Desde que anuncié este vídeo, pues tampoco ha pasado demasiado tiempo. Y tampoco ha habido oportunidad a más. Porque trabajo concienzudamente y ya había respondido al resto de forma escrita. Así que, bueno, a ver si para la próxima semana o en un par de semanas acumulamos más preguntas y podemos responder más cositas. Si queréis que os responda a preguntas de este estilo, ponedlo aquí en este vídeo. Ponedlo en los siguientes. Sabéis que hasta ahora he estado contestando absolutamente todo. Y ahora seguiré respondiendo todo, pero si ahora no os contesto será porque me estaré guardando la pregunta, ¿vale? Y en principio no tiene más. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante, no olvides darle like y no olvides suscribirte al canal. Y esto es todo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.